y aquí estamos desayunando para prepararnos para la misión estas son las cositas de la sembra, vamos a ver, porque en el delirio hay cuatro niñitos nada más los sábados se reúnen en la firmeza, seguro que cuando lleguemos están reunidos, no sé ellos se reúnen a hacer el rosario y entonces nada, se lleva todo, verdad, se lleva todo y se ve lo que se lleva a dar a cada cual bueno aquí estamos caminando para llegar a firmeza, para cumplir nuestra misión por nuestros guerreros y llevando de las cosas a los niños que necesitan en la firmeza de kilómetros tenemos que caminar como tres bienvenido a la comunidad Matías de Jesús ay mi madre mira la tropa esta nosotros aquí no percibimos pan, aquí el pan que viene a San Manuel, la galleta de la gente que compran allá en lo que es montaña y aquí nosotros el pan lo percibimos casi una vez al mes, aquí es, sálvese el que pueda y bueno el verbo de la comida aquí todo el mundo sabe que esta mala, para uno conseguir una comida uno tiene que luchar el dinero para poderla tener o si no se muere de hambre nosotros aquí tenemos una tendedera, o sea de que no nos sirve para comprar un frío, un televisor, porque si ponemos el televisor se ve bajito el voltaje y para el frío tampoco porque aquí lo que llega es la 110 entonces nosotros quisiéramos que más adelante nos ayuden en algo que nos pongan la corriente mejor no tenemos transformador, nada de eso la gente malvada vive haciéndole trampa a la gente justa y buena, le roban el burro para comérselo y venderlo, le roban los productos de la tierra que con tanto sacrificio cuando siembran y cultivan, después que tienen la cosecha ahí que ya parece que van a cosechar, viene el ladrón y se lo lleva y entonces el justo se desanima y a quien vamos a aclamar en medio de tanta injusticia, a ver, cuando ustedes se sienten así como que todo está en contra de ustedes que por más que se esfuercen no logran salir del hueco y del pantano que ustedes sienten que están solos, sienten que están solos pues precisamente es de eso de lo que habla la palabra de Dios hoy de que no estamos solos, estamos con Jesús Jesús es el único que nos puede librar a nosotros de tanta maldad perdona la promesa de mi ofrenda perdona si no supe a la alegría y todos en mis pasos y mi sombra que no se me quede ningún niñito, que no se me quede, miren a ver este es el ladito este es el ladito este es el ladito este es el ladito tu crees? a Javier la que debe servir mira a ver corren un poquito para acá corren un poquito corren mami espérate la madre, tienen que estar aquí a ver te llevan el machete para allá me dan pan o cojo el machete en la madre que va me van a pagar para allá tu no eres más feo gracias viste con esa amenaza imagínate tu como no te voy a dar pan con esa amenaza super riquísimo mejor que el que nos dan en la bodega el pan esta susculento, sabe a glorias